3 es divisor de 75. Siempre que nos pregunten si 3 es divisor de algún número, a ese número se le suman las cifras. 7 más 5 sería 12. ¿3 es divisor de 12? Para saber, colocamos acá el 12 y lo dividimos entre el que pretende ser divisor, que en este caso es el 3. Ahora, 3 multiplicado por algún número, ¿te saldrá 12? Sí, exacto, 3 por 4, 12. Y como salió exacto, acá la respuesta es que sí. 3 sí es divisor de 75. Ahora acá, con el 77, la misma técnica. Se suman las cifras, 7 más 7 sería 14. Ahora, 3 es divisor de 14. Podemos dividir y hacer exactamente igual, pero más rápido es así. 3 multiplicado por algún número entero, ¿te dará 14? No, ¿verdad? No hay ese número, por eso la respuesta acá es no. 3 no es divisor de 77. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.